Este programa fue grabado en vivo en Rostros Desnudos. Participe y comente en los lives para saber más de tu personalidad. El link de nuestro sitio estará en la descripción del video. Estaremos agradecidos por tu apoyo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rostros Desnudos. Vamos a hablar de algo más, miren, lo que nos complementa, que nos encanta adornarnos nuestro rostro, nuestras orejitas, nuestro cuellito y hasta nuestros anillitos y pulseritas porque es parte del inconsciente que nos lleva a elegir ciertos ornamentos que nos identifican. Yo nunca me había dado cuenta que a poco eso también tiene un significado. Los puedo leer todos, que si se rascan, que si se acomodan la ropita y que si usan un tipo de accesorio. Fíjense que hay lentes que definitivamente ya tienen como que una forma que podría irnos acompañando ahí en un término de adornar o cambiar el rostro. Porque una persona se quita los lentes y como que ya se ve diferente totalmente. A veces le viene bien sin lentes, a veces le mejora el rostro a los lentes. Los aretes de entrada, que sobre todo a las niñas, ya desde bebés, nos llegaban y nos perforaban, no nos preguntaban, no nos pedían permiso. Que ya te hagan esto en tu zona de la sexualidad o incluso en tu capacidad para producir economía o defenderte de forma instintiva, pues nos inhibe, nos reprime esas características. Entonces inconscientemente, yo sé que esto no lo sabían los papás, pues ha sido una práctica que se repite, pero las perforaciones que ahí traemos desde bebés, pues medio nos ponen ahí un pequeñito bloqueo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rostros Desnudos. Y en una emisión más, transmitiendo totalmente en vivo por ADR Networks, Activando Tus Sentidos, recuerden seguir ese hashtag. Y les agrego otro, el rostro lo dice todo. Porque el rostro, el rostro lo dice todo con sus formas físicas. Ya hemos analizado muchas estructuras faciales y el día de hoy los invito a que se queden porque vamos a hablar de algo más, miren, lo que nos complementa, que nos encanta adornarnos nuestro rostro, nuestras orejitas, nuestro cuellito y hasta nuestros anillitos y pulseritas, porque es parte del inconsciente que nos lleva a elegir ciertos ornamentos que nos identifican y que a lo mejor tú me dices, yo nunca me había dado cuenta que a poco eso también tiene un significado. Y les he dicho que los puedo leer todo, que si hacen cualquier movimiento, pestañeo, que si se rascan, que si se acomodan la ropita y que si usan un tipo de accesorios. El día de hoy vamos a hablar de accesorios, que los accesorios pues son considerados ornamentos que a través del tiempo han estado permaneciendo y van cambiando a través de las modas. Y aquí eso de la moda, lo que te acomoda, pues tiene mucho de cierto y sobre todo cuando nos vamos como a esta parte de la psique, que le acomoda dejarse la barba a los hombres cuando se puso de moda, a los que le salen, ¿no? Afortunados ellos que se ven muy guapos y los lampiños dicen, hijo, ahí está la moda, la barba y no me la puedo dejar. Pero bueno, todo tiene que ver con un aspecto que tienes barba, te la dejas, claro que tiene que ver con tu personalidad, que es lo que indica de ti. Y en estas modas, que fíjense, la historia de la humanidad ha llevado consigo que nos encanta adornarnos, colgarnos cositas, vernos o diferenciarnos del resto a través de esto o sentirme parte de toda esta psique colectiva, un sentido de pertenencia del grupo porque pues todos se están poniendo así, pues yo también me quiero ver igual y que todos seamos parte de lo mismo. Entonces tiene un significado importante de la psique colectiva, así como de la parte individual, el toque que yo le doy a este rostro y ustedes ya tan guapos y todavía se quieren poner más cositas. Entonces lentes, lentes hasta de los que usamos porque me dices, Rosalinda, yo tengo que usar lentes para poder ver bien porque la verdad sí tengo problemas de la vista. Pero cuando llegas a hacerte tus lentes, ¿qué crees? Que te ponen así una gama de accesorios, de armazones y tú vas a elegir con el que te sientas mejor. Te recomiendan tal, te recomiendan otro por tu tipo de rostro, pero tú te quedas con el que te crees, que te sientes y que te ves muy bonito, muy guapetón. Entonces eso tiene que ver con la elección que hace el inconsciente porque le empata y le conecta con eso que significa esa forma geométrica, esa estructura que tú te estás poniendo. Entonces lentes, aretes, pero que si me hago algún collarcito y pues bueno, ya tenemos simbología arquetípica que tiene mucho que ver con que nosotros por automático a lo mejor le agarramos cariño a una figura, un corazón, una estrella. Ay, a mí me gusta el yin yang, a mí me gustan las llavecitas, ¿no? Eso ya tiene por sí un contenido arquetípico que viene con un simbolismo que se ha cargado a través del tiempo de una simbología fuerte, de una energía, de una conexión con un elemento súper interesante que implica pues un conocimiento ya incluso antiguo. Que las formas tienen ya también un comportamiento. Y dices, ¿cómo que tienen un comportamiento las formas? Pues sí, todo lo picudito me representa la agresividad. Entonces hasta cuando tú adornas en tu casa y pones muchas cosas filosas, aguas porque ahí va a haber bronca, va a haber pleito. Así como cuando les digo, no pongan rojo en ciertos lugares porque se van a encender los ánimos y no nos sirve para que estén tranquilitos las personas que se encuentran ahí conviviendo. Y entonces en todo esto de los accesorios del día de hoy, pues miren, yo me puse unas gafas de sol, aquí ni hay sol, nada más estoy de payasa, pero para ponernos ad hoc con nuestro tema. Entonces vamos a ver, ¿qué significa todo lo que me ponga en los ojos? Pues es una situación que tiene que ver con la forma en la que visualizo al mundo, el cómo de alguna manera quiero identificar o generar una activación o una inhibición de mi forma de percibir la vida, de concientizar con la objetividad de la realidad o si me adormezco. Entonces, fíjense que en la lectura de rostro les he dicho, cuando tus ojos van para arriba, quiere decir que piensas que estás constantemente activando el estudio, hay habilidades de estar movidito, despierto. Si los ojitos se van para abajo, como que más flojito, como que quiero descansar un poco, me satura mucho cuando tengo mucha información mental, porque quiero más tardarme en interiorizarlo y para lo veloz, pues no es tanto ese tipo de ojos, ¿no? Y puede indicar que a veces no quiero hacer conciencia, no me convienen las reglas, como que no me gusta tanto tener que aceptar que me tengo que portar bien, irme por la buena, por eso los ojos caídos son más fáciles de caer en debilidad. Y entonces, ¿qué pasa que ustedes tengan los ojos como los tengan? Fíjense que hay lentes que definitivamente, pues ya tienen como que una forma que podría irnos acompañando ahí en un término de adornar o cambiar el rostro, porque una persona se quita los lentes y como que ya se ve diferente totalmente, ¿no? A veces le viene bien sin lentes, a veces le mejora el rostro a los lentes. Entonces, los de aviador que son como más entre lo redondo, se pelan entre lo redondo y lo cuadrado, son como el prototipo más simple de este. Es este, esta figura que tenemos acá, es la más común. No es cuadrado, no es redondo, no es ovalado, no es rectángulo, y entonces enmarca de una manera media, intermedio en el tamaño. Y pues bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es una activación de estar como más en el promedio, en el comportamiento regulado y la visión de la vida de forma más regulada. O sea que también podría caer la persona en ser un poco conformista, que no le busca algo más extra a las cosas, pero también le puede ayudar a tener una regulación de no excederse con la forma en la que visualiza al mundo. Luego, tenemos estos lentes que es brow line, que fíjense que son los que ahora están mucho de moda, que la parte de acá arriba, ¿no? Como que tiene el armazón grueso, pero abajo nada. O sea, como que el vidrio, el cristalito de nuestros lentes se queda así nada abajo y arriba es donde tiene la parte de la pasta de lo que se ve normalmente negro. Pues bueno, eso nos da una dureza de carácter. Es personas que quieren sobreponerse ante cualquier situación como el líder, pero también muy rígido. Hay una rigidez de la mente que implica el dominio de la situación, predominar por encima de los demás y ser el que mangonea ahí la cosa, ¿no? Luego tenemos los de cat eye, que hemos visto estos lentes que, sobre todo, fíjense que en gafas, se ven tanto en gafas de sol como en lentes de aumento, que tienen como ajaladito de los lados, ¿no? Que se veían muy de moda en los sesentas, por ejemplo, en muchas mujeres. Y este muy fashion para los agogos y todo esto. Entonces, cuando nos das esta línea como ojos de gato, pues, ¿qué quiere decir? Que estamos activando como si tuviéramos el símbolo presente de los ojos súper elevados que pueden ser como más suspicaces, hasta maléficos. Fíjense, si es muy exagerado el piquito que nos hace el armazón. Estar como muy alertas, pendientes de todo lo que sucede. Personas analíticas y que a veces, si eso se combina con otros rasgos del rostro, como la boquita como de guasón, ¿no? Que tiene la comisura más larga, ya sería, híjole, hasta medio sarcásticos, maléficos en sus situaciones. Cualquier tipo de lentes geométricos, que de corazoncito, que de estrellita, ¿no? Nos van a dar la asociación a lo que implica el arquetipo. El corazón es un arquetipo que nos habla del amor. Entonces, ver la vida con romanticismo, por ejemplo, a lo mejor poco realistas. De estrella, pues bueno, en tantos picos en la estrella que van para todos lados, veo la vida con situaciones de autodefensa, en todo veo algo conflictivo. Y se ven padres, nada más úsenlos por un ratito, pero esto que les estoy diciendo vale la pena que le demos una interpretación cuando es repetitivo, que tú me digas, yo diario me pongo mis lentes de corazón, yo diario me pongo los lentes de estrella y no me los quitas ni de noche. Entonces, ahí es donde vale la pena la interpretación de que esto es lo que estás teniendo en tu psique, ¿ok? Ahora, ovalado. Los lentes ovaladitos, pues me hablan de flexibilidad, de la forma en la que veo la vida. Posiblemente habrá una dificultad para decir que no. Fácil de convencer, muy suave y a veces, pues dejo que los demás manden y dominen, porque no me quiero meter en broncas. Los lentes rectangulares, que hasta se ven como jaladitos, pues bueno, nos hablan de una mirada que se está concentrando, así como escaneando, que nos hablan de una persona que quiere revisar detalles, que no se le vaya ni una y que están en situación de análisis, hasta premeditación, no, depende de otro tipo de rasgos, pero es ver que no se me vaya, no se me pase una mucha concentración en la persona, esos que son rectangulares, o sea que son más largos que altos, no más anchos, perdón, que altos, y entonces se ven así, larguitos. Esos son para los suspicaces y concentrados. Luego tenemos los redondos, cuando son totalmente redondo el armazón o el cristal, que es el que tenemos, pues me habla de dos cosas, estar como en impacto, que todo, todo, todo lo que veo puede causarme mucha sorpresa, incluso nos habla de una característica de la sorpresa, pero a veces como del miedo, del impacto, esos ojos redondos, es el símbolo que nos da. También puede ser tratar de ver con mayor claridad, querer detectar los detalles, porque cuando nosotros hacemos el gesto de sorpresa o de espanto, que se nos abren así muchísimo los ojos, es para que nuestros ojos intentan captar la realidad y entender bien lo que está sucediendo. Entonces, en este caso, está dándonos algún elemento, está redondese el impacto, el querer entender, el querer ver a detalle qué es lo que sucede y tendencia a ser muy sorpresivo todo para nosotros, todo nos rebasa. Luego, los lentes cuadrados, cuadradotes, pues bueno, mente cuadrada, una visión de la vida un poco más cerrada, dificultad para cambiar nuestros paradigmas, para cambiar la forma de pensamiento. Y fíjense que todavía les voy a poner un extra, si en el armazón de los lentes todavía es esa pasta negra que vea cómo se puso de moda, súper gruesa, negra y luego es cuadrado, hijo, el nivel de que no cambio y no cambio y no cambio y no me salgo de mis temas va a ser recurrente. Además de que los lentes cuadrados con pasta gruesa y negra es ritualistas, les encanta secuencia 1, 2, 3, vivir su vida, en términos de que todo tiene que llevar un orden, un ritmo y que se hacen, pierden mucho tiempo en todos estos rituales tox, muy tox, obsesivo, compulsivo, con muchísimos temas con los que les encanta estar todo el día, pero todo muy cuadradito. Entonces ya tenemos estos, ¿no? Fíjense que hay unos lentes que son los que se ponía Luis Miguel en la incondicional, que iba ahí en el avión y que según se cortó el pelo Luis Miguel, y que son estas gafas de sol que traen como gota. La forma de gota en las gafas tiene un significado y además polarizadas. Hay algunas que no están polarizadas, otras sí. Pues bueno, de gota. Estas gafas de gota, pues fíjense que lo que nos dan sería la tendencia a que el ojo sea caído, o sea que realmente nos desconectan de la conciencia pura. Y fíjense que yo he visto muchos rockstars que les, cómo les encanta traer, a mí me gustan esas gafas, pero es cuando me quiero desconectar de ser la persona más juiciosa y ser la más objetiva y me quiero dar un relax, pues me voy a buscar mis gafas de gota. Se ven súper nice, nos ayudan mucho al rostro, pero nos caen, nos bajan la mirada y eso quiere decir faltarme conciencia, faltarme empatía. Máximo de estas características y que de plano hasta se vuelven la frialdad de una persona es cuando estos lentes de sol en forma de gota además son polarizados, que están como estos, miren, que traigo hoy, que de plano refleja a la persona, parece en un espejo, se ve metálico, entonces es un grado de frialdad cuando existe este cristal que se vuelve polarizado o así, como metálico, ¿no? Es frialdad, no quiero conectar, me trato de proteger para que no me afecte todas las cosas que está sintiendo el otro, no exponerme, no dejarme leer, que de por sí, fíjense, todas las gafas que nos cubren la mirada y no dejan ver nuestros ojitos, mientras más oscuro es, yo me estoy protegiendo para que no me lean y esto es inconscientemente. Tú digas, pues si no tengo nada que esconder, no, pero ahí te andas protegiendo, y resulta pues que a mayor polaridad, polarización, perdón, del lente, del efecto que es como metálico, pues más frialdad. Y fíjense cómo estos se los ponen mucho a militares, a policías, para no contactar con la persona, que no podamos ver qué onda mientras nos están revisando hasta lo que no, y no contactan con nuestra emoción, que eso es lo que hace cuando nosotros intercambiamos mirada. Entonces, pues realmente, para poner atención que están padres, hay unos que son estos de gota, pero como más transparentosos, entonces ahí valdría la pena ver los colores de la mica, de la mica de la gafa azules, más tranquilidad. Ver el mundo con una situación un poco sutil y hasta de forma intelectual, evaluar intelectualmente. Rojo, el mundo intenso, todo lo desbordado, quiero ver la intensidad, la parte encendida de la vida. Amarillo, pues quiero tener precaución, ver los aspectos de la manera precavida, personas muy nocturnas que quieren activarse a partir de la tarde-noche, que las gafas son verdecitas, pues bueno, sentido de dominio sobre las cosas, que si son moraditas, transmutar, ver las cosas como más relax, cambiar, utilizar la oportunidad para que nos vaya padre. Entonces esto es en la cuestión de lentes, ya vimos formas de armazón, lo que nos genera, si ustedes me dicen, ok, a mí me conviene ser más concentrado en el trabajo, sáquense sus lentes de rectangulito, y a la hora de trabajar, que yo hago eso, fíjense, yo tengo unos de rectángulo que cuando trabajo los uso, cuando estoy haciendo otras cosas, esto también es trabajo, pero esto es un gran placer hacer este programa, entonces me los quito para que salga mi mirada la real. Y entonces vale mucho la interpretación cuando sabemos que la persona permanentemente los usa, porque hay quien se despierta y luego, luego a ponerse los lentes. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que vamos a poner atención, la repetición de algo es lo que más delata la personalidad de alguien. Ahora, vámonos con los aretitos, que de por sí, fíjense que la zona en la que usamos los aretes es el lóbulo, y esa zona del rostro, de la oreja, resulta que tiene que ver con dinero, sexualidad e instintos agresivos. Entonces, ya de entrada, que una persona, si le comparo la otra parte, como esta partecita de arriba de la oreja o el caracolito de en medio, lo comparo contra el desarrollo del óvulo, voy a ver cuál es más gigante, y ese sería ya como el predominio de una persona en su vida, es más intelectual lo de arriba, más emocional el caracolito, o es más instintivo, más locochón en el sexo, en el plano también material, cuando el óvulo gana. Hay unos que tienen los lóbulos hasta acá, hasta el hombro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué significan entonces los tipos de aretes. Miren, los aretes de entrada, que sobre todo a las niñas, ya desde bebés, nos llegaban y nos perforaban, no nos preguntaban, no nos pedían permiso. Pero que ya te hagan esto en tu zona de la sexualidad o incluso en tu capacidad para producir economía o defenderte de forma instintiva, pues nos inhibe, nos reprime esas características. Entonces, inconscientemente, yo sé que esto no lo sabían los papás, pues ha sido una práctica que se repite, pero las perforaciones que ahí traemos desde bebés, pues medio nos ponen ahí un pequeñito bloqueo. A mayor número de hoyitos o a mayor crecimiento, digamos que se hizo muy grande el hoyito del óvulo, el bloqueo para las situaciones sexuales, para las situaciones instintivas de defensa, para trabajar, por ejemplo, o para hacer un negocio o para generar economía, resulta que se ven más mermadas. Hay un estancamiento, un bloqueo en la persona. Usar aretes ahora como adorno. ¿Qué significa si los aretes son como en formas de gota? O sea, que tienen, están más pequeños en la parte superior y cuando van cayendo se hacen gotita. Eso sería como extender el óvulo. Es decir, que a quien le gusta usar los de gota, pues entonces está diciéndonos que en su psique se le ha pasado un poco la mano, la raya de sexualidad, de superficialidad y hasta situaciones agresivas. Ya tendríamos que ver otros aspectos del rostro, ¿no? Este, que si tienen aretes de arracada de aros, ¿no? Los aros nos hablan de cordialidad, flexibilidad, capacidad de poderse conectar con los demás a nivel de los sociales. Y son muy grandototes, es un acaparador de la vida, o sea, un acaparador de la atención que quiere todo el tiempo llamar la atención de forma desmedida. Y mírense que más grandota la arracada, más larga o más gruesa, también va a generar un comportamiento desmedido, que no tiene regulación, por ejemplo, ni prudencia para hablar. Entonces, muy, muy de parlanchines con esas arracadas gigantescas. Pequeñitas, pues cordial, flexible, adaptable, sociable. Ahora, aretes que pudieran tener formas de otro tipo, ¿no? Largos como rectos, materialismo, búsqueda del dinero, que aretes de pico, ¿no? Que tienen filos, todo lo filoso, tienen una situación agresiva, tendencia a reaccionar de forma muy impulsiva, muy reacciones donde son intolerantes, intransigentes, a cómo la hacen de emoción para todo. Y si tenemos aretes, miren, hoy yo me puse unos de corazoncitos, ¿no? Pues el arquetipo, ay, quiero escuchar cosas melosas, rosas, el día de hoy, por eso me puse mis corazones. Quiero escuchar cosas bonitas, ¿no? Si vemos los arquetipos, pues ya vemos que un solecito traes onda con algo que necesitas protección de tu papá. Que es una lunita, estás activando tu lado femenino, que pusiste, no sé, un honguito, algo así, pues andas en un sentido más juguetoncillo, ¿no? Entonces, el arquetipo cobrará función y mientras más grande te la aretea así. La expansión, que han visto que unas personas se ponen unos agujerotes que van haciendo, que van aumentando para que se haga y se hace un hoyo bien feo. Y hay unos que los tienen gigantes, así como tribal, ¿no? Que algunas tribus todavía hacen ese efecto. Pues bueno, están generando una situación terrible a nivel de su vida sexual, de su economía. Si les gusta mucho, piénsensela, porque eso genera una deficiencia para poder generar negocios, proveer, ser persistentes con su trabajo y sus actividades. A nivel de lo sexual puede indicarnos, si se acomoda con otros rasgos del rostro, pues que pueden existir ahí perversiones o formas inadecuadas de aplicar o de vivir su vida en términos sexuales. Entonces, no está padre, no está padre el de la expansión, ¿eh? Así que bueno, manden sus preguntas, vámonos a un corte, regresamos, no nos tardamos. Quédense porque siguen más accesorios. Esto es Rostros Desnudos por ADR Networks. Regresamos. Quédate. Comenzamos. Y estamos otra vez aquí con Rostros Desnudos y con lo que sigue, ¿verdad? Porque tenemos muchos tipos de accesorios, gorros, gorras. Por acá nos dice Batia, que le mando un gran saludo, un abrazo y un besote. Dice, las gorras todo el tiempo. Mira qué bien. Fíjense que las gorras lo que hacen es encubrir de alguna manera la capacidad intelectual de la persona, así como todo tipo de gorro o sombrero que nos bloque. Mientras tape la frente, hagan de cuenta que nos estamos anulando el proceso racional, intelectual y creativo. Pero en las gorras además se pone aquí como un visor, ¿no? Que nos da una sombra hacia los ojos. Y yo veo mucho que la gorra la usan, fíjense que por motivos, se supone que eran para el deporte, pero muchas veces es para motivos de camuflajearse, esconderse, pasar incógnitos, taparse la mirada. Y cuando se combina con gafas, pues ya que les digo, ¿no? Fíjense que a los muy, a los que tienen algo que ocultar, a los que tienen muchas cosillas por ahí fuertes que les gusta disimular, les vino muy bien el uso del cubrebocas. Porque les tapaba la mitad de la cara, pero luego gafas, pero luego gorra. Oigan, esos eran, pero hay que tener cuidado, peligrosos, algo se traen ahí entre manos que no es bueno. Entonces, usar gorras todo el tiempo está anulando la capacidad de pensamiento y de creatividad. Entonces, tengan cuidado porque se ve, o sea, se ve padre. Úsenlo un día. Digan, hoy me dieron ganas de andar con mi gorrita. Ese día se me desconectarán un poco de la conciencia, de la parte racional. No hagan trabajo creativo. No traten de resolver situaciones, problemas, ni cosas numéricas. Porque el día de la gorra se nos va a invalidar y están como a la mitad de su rendimiento intelectual real. Entonces, tengan eso en cuenta. Ahora que también, la gorra de qué color, ¿no? Ya les dije varios colores. Con lo de las gafas se repiten las gorras. Entonces, eso es lo que nos va a activar o inactivar o qué es lo que se va a extender. Y pónganlo ahí en ese punto, ¿no? Y los que se pongan la gorra para no peinarse, no sean flojos. Tanto les da flojera si calarse, así como los gatitos que se ponen así, muy bonitos todos los días. Pues no, se me quitan eso. Hay que quererse, hay que, algo hay que hacer. No sé, hay una, miren así, un poquito de babita. Pero la cosa es que tú te pongas tus caricias diarias. Que no me agarres cosas para evadir, cuidar de ti mismo. Como, ¿qué te cuesta una así rápida peinada? Ya, el peinado no más elaborado del mundo que la cochina gorra. Porque luego se le salen para que se vea horrible. Entonces, este, perdón, pero no sean flojos, oigan, quiéranse. Luego nos dice por acá, Bibis Villalfaña, este, a ver, ¿qué significa usar collares? Fíjense que los collares incluso se categorizan así por cuestión de que los joyeros, la gente que sabe de accesorios, pues bueno, ahí las va midiendo. Tenemos primero el collar como, este, que nos está hablando, a ver, de primero 30, 30 por 33 centímetros, ok. Que digamos que queda, yo se los voy a poner como por acá, pegadito aquí, como mi cuello de la, de la blusa de hoy, de la playarita. Bueno, es vestido más bien, ¿no? Entonces, bueno, ahí me estoy generando un, me ahorco, me pongo un poco más, este, con situaciones de desmedirme. No quiero generar un buen proceso de conectar mis ideas adecuadamente con las, ya acciones. ¿Por qué? Porque el cuello es el puente que unirá o dividirá o me dejará sin puente para conectar con las acciones. Entonces, aquí faltará la parte de autocontrol, si me pongo collares muy hasta arriba. Si le bajo más, que es el de, el de 43 por 48, ¿no? Que sería acá, acá miren a qué me lo estoy poniendo. A que vean, en este caso, ahí tendríamos que ya tenemos una regulación de reflexivos. Esto es, o sea, me estoy poniendo reflexivo ante las cosas y puedo mantener un buen filtro de lo que quiero hacer antes de actuar, ¿no? Luego está otro, que está así más o menos, miren, como este, este que, el que yo traigo casi, casi. Entonces, este es el que se considera el de 51, 51 por 61, fíjense que, para ver, por no ponerme los lentes. Bueno, ese sería más o menos como este que yo traigo, ¿ok? Este nos ayuda a ser más aventados, arriesgados, para que lo que pienso lo llevo a las acciones, aventureros, personas que, órale, valientes. Luego hay uno más largo, que no traigo, que ya queda como muy por abajo del plexo solar, casi cercano a la cintura, ¿no? Porque hay unos collares más larguitos. Y estos, pues, bueno, que quedan ya casi por la cintura son de 71 por 86, 71 por 86. Y fíjense que en este caso, quiere decir que se nos está desbordando la capacidad de conectar con las acciones, porque nos tardamos más y avienta más lentitud. Mientras más largo el collar, más lentos, mientras más corto, más rápidos. Pero cuando es muy cortito, muy impulsivos, mientras más largo, pues, entonces me está dando como, me la pienso. Pero vivo en la fantasía, pierdo la capacidad de encontrarle la lógica, porque me estoy concentrando mucho en el plano de las emociones y el romanticismo de las cosas. Y luego está uno todavía más largo, que ya nos llega ya como para la mitad del abdomen bajo, que sería el de 101 por ya, hasta más, ¿no? O sea, ya sin final. O sea, les puede llegar a otras áreas, a otras áreas nobles más larguitas. Y bueno, ese más largo nos habla de que, bueno, definitivamente hay una situación que ya se mezclaron entre las ideas, las reflexiones y las acciones y se actúa sin sentido. Entonces, si es regular que traigan esto, repito, que sea repetitivo, que sea todos los días, que sea parte de su outfit, entonces es donde cobra sentido. El día que lo usen, recuerden que hay que tener cuidado con qué acciones. Entonces, que hoy me quiero poner acá el collar bien cortito, como así, yo que me veo con mi cuello corto, que parece este puerquito con collar de perlas, ¿no? Pues voy a andar muy instintivo, voy a andar muy desmedido, sin autocontrol. Si me pongo uno larguisísimo, voy a estar lento, o que me pongo el que llega hasta el vientre bajo, voy a andar todo, este, como haciendo cosas extrañas, fuera de las cosas comunes. Entonces, eso tendría que ver con los collares y la largura. Ya acuérdense, arquetipos, que si es delgadito, una cadenita, el color plateado genera más tranquilidad, el dorado es de mucha expresión, histrionismo, los colores eran importantes. ¿Qué tanto quiero llamar la atención? ¿Qué es lo que me está ahorcando? Podría ser rojo, mi furia. Entonces, collar rojo y corto, no, hombre, no les quiero decir, ¿no? Se va a poner muy intensa la cosa. Entonces, a ver, vamos a ver, ahorita voy para allá, dice Estebane Chapa, hola Rosalinda, usar anillos, ahorita vamos con los anillos y las pulseras. Voy con el chat que tenemos por acá, por Facebook, y nos dice Imelda Hernández, buenas tardes, buenas tardes, Imelda, bienvenida aquí a Rostros Desnudos. Nos dice Charly Moyao, changos, yo siempre uso gorras. Pues ya se acabaron esas gorras, más que sea para jugar un rato a desfrazarse de algo, porque estamos inactivando la mente. Imelda Hernández, taparse la calvicie, invalidar la capacidad de crítica, análisis, de concentración en temas más profundos de la psique, de la abstracción, se está anulando. Y dice por acá, a mí me gustan los sombreros y los gorros porque ahí se cubren del frío. Bueno, ok, está bien, pero durante eso, recuerda que te va a generar que proyectes ciertas cosas o que se inhiban ciertas cosas. También hay que ver qué tipo de sombrero. Dice, yo traigo un shonguit en forma de triángulo equilátero con la punta hacia abajo. Pues, bueno, los triángulos hacia abajo, jalamos la energía de la tierra, los triángulos de arriba, de la parte espiritual. ¿No? Hacia dónde contacto, aunque tiene sus ángulos y me dar qué tipo el triángulo, la pirámide, pero tiene su lado de, hay un punto agresivo, ¿no? Que no se nos puede activar. Y dice por acá, la gargantilla, cuando está totalmente, pues está anulando como las gorras, anulan la frente, esto anula el cuello. Entonces, ya no tengo puente, ya no tengo nada que divida, es como anular cuello. Entonces, me voy en corto. Ahora sí que como gordo en tobogán sin pensar las cosas y hay mayor probabilidad de descontrolarme porque me estoy inhibiendo ese puentecito, ese embudo. Luego, por acá nos dice Mari López y el significado de las corbatas. Ahí voy, ahí voy, símbolo fálico. Bueno, este, también tenemos por aquí, son parte del outfit, no me las quito. Ah, pues entonces, eso que no te quitas, Imelda, tiene que ver con lo que ya está ahí presente como símbolo. Yorma Castillo. Saludos, Rosalinda. Yorma desde España. Saludos hasta España y a todos los demás lugares en donde estén escuchando esto. Me da mucho gusto que vaya más allá de donde algún día me imaginé que me iban a escuchar. Yo con que México me escuchara, me sentía feliz, me siento muy agradecida y pues si llegamos a otros lugares, pues mucho mejor. Saludos a todos. Así que a ver, ya vimos los collares, pues vámonos con las corbatas. La corbata tiene una representación incluso en las pruebas proyectivas de dibujos como símbolo fálico, de poder y de estatus, ¿ok? Entonces, lo que vale la pena que podamos analizar en las corbatas es la extensión, lo largo que se genera, ¿no? Desde el nudito hasta donde lo dejamos largo porque esto nos implica pues como un contacto de mayor o de querer prevalecer con mayor fuerza, dominio. Pero que la corbata me queda cortita, pues me falta poder, me falta fuerza de voluntad. Ahora ya también las usan las mujeres, pero más esto es mucha simbología de hombre. Ahora, el nudo de la corbata, ¿en qué me voy a fijar? Hay unos nudos que están bien apretaditos, ¿no? Y otros que están bien sueltos, que se ven más gruesos. Bueno, mientras más apretado, más precario, más ideología de la pobreza, más tacaño, más de no entrego amor, ni dinero, ni tiempo. Se está ahorrando sus recursos. Si está gruesa, gastalón, despilfarrador, pero está todo el tiempo entregando, entregando, entregando. Entonces, la cosa es hacerlo medianito, moderado, ni tan apretado, ni tan flojo, porque ahí sería esa parte de desmedirse con los recursos y la administración y la forma de entregar o dar atención a las personas. Entonces, ahí estamos con esto. Y luego, vamos a ver, la corbata, pues ya ustedes la adjuntan, color, ya hablé de los colores. Desde que hablé de los colores de las gafas, ahí tienen rápidos referente de la psicología del color. Si me hablan de que tienen figuritas, pues eso también tiene una representación, ¿no? Hemos hablado, hay muchos arquetipos. Miren, por ejemplo, que los aretes, ¿no? Hablé de las florecitas. Las flores, la necesidad de afecto, la coquetería también, ¿no? Todo lo que sean ojitos, porque ahora se puso de modo ojos. Ojos, algo de estar concentrados medio paranoides, observando visión estética del mundo, por ejemplo. Por acá Imelda nos dice lo del triángulo, ¿no? Que dice, para anclar sirve ese triángulo y es el símbolo del agua. Ok, pues bueno, esta es otra simbología desde ese punto de vista que también todos los símbolos mágicos, ¿no? Por ahí les voy a recomendar una página que se llama Símbolos Vivos en Instagram de Alberto. Fíjense que es muy bueno con todo lo que nos habla de todos los símbolos que existen. Entonces yo les invito a que sigan esa página, está muy interesante. Porque acuérdense del arquetipo, que ya está presente, ya tiene una energía cargada que todos, todos juntos le hemos dado a través del tiempo a ese símbolo. Le damos fuerza. Entonces si ya le hemos dado una simbología específica a un algo, alguna forma, pues ahí se manifiesta. Por eso es tan importante eso de los símbolos mágicos, que yo quiero activar, fíjense, el tetragramatón. Quien haya escuchado eso, qué cosa, qué fuerza, todo lo que implica, ¿no? Por acá nos dice, llegas hasta Alemania, muchos saludos con Imelda. Pues Imelda, Alemania, imagínate yo, ¿cuándo me la iba a pensar? Pues gracias, gracias me haces también el día junto con todos los demás que están en otros lugares. Y en México, además que también los quiero, los amo. Y nos dice Charly Moyá, los cinturones también tienen algo que ver. Sí, los cinturones, sobre todo la hebilla, fíjense que la hebilla nos habla, el cinturón está a la mitad del cuerpo, que es la zona del yo y de la emoción. ¿Qué tanto lo quiero controlar? Mientras más me aprieto la cintura, más quiero mantener a raya mis emociones que no me dejen salir. Entonces si uso corsé, no voy a permitir que nadie me agarre por el lado emocional. Yo les recomiendo cuando a ustedes les cuesta trabajo decir que no o tienen un negocio y a todo el mundo le fían y le prestan, pónganse la cinturilla o algo que les apriete para que nada de que me voy por el corazón. Para los negocios son los negocios. Y en el caso del cinturón, específicamente el grosor, pues a veces nos da más fuerza para presionar. Entonces a mayor fuerza vamos a tener mayor autocontrol de las emociones. La hebilla en el cinturón es interesante. Mientras más grande se usa la hebilla, hay mayor necesidad de generar en los hombres. Voltea para ver para acá que hay acá abajo el paquete que te tengo preparado. Nos habla de sexualidad y en las mujeres que usan el cinturón casi siempre más para la cintura. Si son redondos y grandes, pues nos hablan de dependencia, infantilismo, cuadrados, una rigidez respecto a las normas emocionales que me pongo. Y ahí le van buscando formas, figuras filosas, agresividad, autoprotección, no me vayan a romper el corazón. ¿Lleva reloj? ¿Lleva significado? Nos pregunta por acá Mari López. Sí, los relojes mientras más grandes estamos contra esa presión interna del tiempo. Y también es un símbolo de estatus que se ha adquirido a través del tiempo. Vamos a seguir, Leo, que está re bueno todo esto que estamos descubriendo. Yo colgándome hasta el molcajete y no sabía lo que significaba, Dios mío. A ver, vamos acá, ¿qué nos dice por acá? Mari López y corbatas rayadas o que llevan cuadritos o círculos. Mira, mientras más rayas tenemos, si son diagonales, pues tenemos sociabilidad. Si son horizontales, bloqueos para actuar. Si son verticales, rigidez. Si son cuadritos, muchos toques, obsesiones, repeticiones en sentido de llevarlo todo de forma perfeccionista. Si son circulitos, cosas, formas circulares. Nos hablan de obsesiones, repeticiones, de darle muchas vueltas a las cosas y ser complicados para todo. Nos dice Imelda Hernández. El tetragramatón está también con el sello de Salomón. Imagínense nada más la fuerza de traer esos elementos. Yo por eso siempre les recomiendo que se pongan su tetragramatón a la altura del plexo y sea su protección. Es una cosa fuerte, fuerte. Y dice el reloj, pues bueno, el reloj tiene ese significado de ir como con la presión del tiempo, mientras más grande también implica tener un estatus, sobre todo a nivel de lo que se pone en ciertos sectores de la población que tienen que ver con la élite y el poder, ¿no? Y pues bueno, de todos modos nos recuerda constantemente que vamos contra el tiempo. Y personas organizadas, un poco más de ir cronometrando su vida. Fíjense, a mí no me gusta ponerme relojes. Charlie Moyao. Y calcetines de colores, yo uso mucho calcetines de figuras. Bueno, los calcetines están en la zona del plano instintivo, de todas nuestras formas de, por ejemplo, llevar a cabo actos como muy básicos, desde ir al baño, desde mis procesos biológicos, que a veces son un poco penosos, pero no los puedo frenar porque soy un ser humano del plano más instintivo primitivo. Entonces, traer como colores en los calcetines, pues nos van a decir, este, voy jugueteando. O sea, puede ser que te guste hacer bromas con temas escatológicos, que juegues mucho con el tema de ir al baño, que los gases, que los eructos, que todas las cosas más del piso, lo primitivo del ser humano. Entonces, que lo veas a modo de juego, que esté inmaduro, que lo veas como travesura. Va por ahí. Incluso también la sexualidad se puede vivir a forma, que es una necesidad fisiológica como medio infantil, diríamos, por ahí. Los anillos. Aquí lo que importa, ya saben, los símbolos son importantes, pero lo que les voy a decir es en cada dedo de la mano. ¿Ok? Número uno, si se los ponen en el lado, en su lado derecho, están desde el lado de lo más personal y emocional. Si se los ponen de su lado izquierdo, están más en lo social, en lo que respecta al mundo profesional y exterior. ¿Ok? Entonces, de ahí ya tendemos que ver. Los meñiques son deditos que me hablan de compromisos desde el corazón, desde el plano más como profundo, de tener palabra, pero también cumplirme a mí mismo. Entonces, ahí hay un tipo de arraigo hacia esa ética muy personal, muy profunda y moral. Luego tenemos el anular. El anular, que además en este lado donde se pone el de matrimonio, ¿no? Este, va directamente relacionado con una arteria que se conecta al corazón y entonces me habla de compromisos afectivos, ¿no? Todo lo que sea emocional, afectivo, pues tengo que ver qué anillo, qué tipo de anillo me estoy poniendo ahí. El dedito grosero, ¿no? El dedito groserito, el de en medio. Este, el dedo medio, pues me habla más de la estructura, exactamente del yo. Acuérdense que todo lo que está en medio es yo, mi estructura del yo, mis propias emociones, mi forma de destacar, mi histrionismo, cómo quiero llamar la atención. Pues así, ¿verdad? Con el dedo grosero. Entonces, este, ahí, ¿qué le estoy poniendo a ese dedo? Dedo índice. El dedo índice es el mandón, el que domina, el que dirige, el que decide, el que pone orden, el que tiene la jerarquía sobre los demás, señala, ordena. Entonces, ¿qué estoy poniendo ahí? Y el dedo del pulgar me habla de mi fuerza de voluntad, ¿no? Que ya les he dicho en algunas ocasiones que mientras más el dedo esté así para atrás, más pero necio soy. Si está más así derechito, ¿no? Es menos necio. Pero entonces acá estamos con la voluntad. No les recomiendo ponerse anillos en el pulgar porque estoy anulando, estoy atorando mi voluntad. Hay pérdida de energía. La pérdida de energía, fíjense nada más. Entonces, en el dedo índice es muy adecuado poner algún anillo de poder con símbolos de poder, gruesos, fuertes, llamativos. Tu piedra de la suerte o que tu piedra porque tu signo zodiacal dice que esa es tu piedra, pues póntela también en el del groserito, en el del yo, el central, el donde se centra toda tu vida, tu energía, tu protección. Ahí debe ir un anillo importante si es que te gusta usarlo, ¿no? Los compromisos con tu corazón y todas estas cosas afectivas, pareja, en el anular y en el otro, la ética personal, la moral, los valores internos, el meñique. Entonces, ¿qué le pones? Que le pones calavera, el sentido de transmutación de la muerte, de la vida. Que le pones estrella, ya sabes que es dirigidos los picos para todos lados, genera más situación de autorregulación, de protección. Por eso es de protección, los picos son porque me protejo, por eso ahí tienen el tetragramatón, tienen, por ejemplo, los pentáculos, las estrellas de David. Son protecciones porque ponen picos para afuera y hacen que nada entre al centro, ¿no? Entonces, por eso es de protección. Entonces, ya me dirán piedras, rubís, diamantes, todo eso tiene por color, usen el color sobre todo de la piedra preciosa que utilicen de cuarzos. Entonces, está padre, ¿no? Que se pongan una matista de transmutación constante. O sea, ahí es en donde viene. Y estos anillos que son gruesos, mientras más grandes, pues más abarcan o dominan dentro del plano de lo que represente. Serpientes nos hablan muchísimo de los temas de salud, de sabiduría, la serpiente como símbolo de arquetipo. Y así, así me puedo ir, ¿no? Entonces, bueno, ahí están los anillos, ¿no? Y tenemos, nos dice Imelda, plata y acero inoxidable, muy buenos, son más sobrios, en un sentido de frialdad. Pueden estar poniendo la atención en que lo que tengo no se exceda, que se mantenga moderado. Si es dorado mucho, de brillar, de llamar la atención. Las protecciones cuando van en dorado son más fuertes por la flama dorada que implica. Ahora, este, diría Freud que es etapa nal y esfínteres. Pues sí, puede ser, ¿verdad? Los protectores del ombligo, este, ahí está en el ombliguito que luego ponemos el cinturón más grandote, más redondo, más dependiente. Ya los cinturones más de cadera o las cebillas gigantes que les digo de los hombres para llamar la atención hacia el plano genital, por ejemplo. Dice, bueno, este, la energía que amatista anular derecho. Ok, pues entonces en el anular derecho tiene que ver con los compromisos que siempre van en constante transmutación. Una energía muy mágica en el amor, eso significaría. Y, este, la energía masculina, los ángulos. Sí, los ángulos y los cuadrados son masculino, lo redondo y lo ondulado es femenino. Entonces, a ver, pulseras. Estamos con sutilezas en la muñeca, tenemos la coquetería y los afectos, también la forma social de contactar. Entonces, todo lo que me ponga de pulseras es como de la manera que quiero agradar, con la que quiero conectar las relaciones públicas. E incluso es como el sentido de que vean, me descubran, mientras más gruesa una muñequera, por ejemplo, me va a dar un tipo de brutalidad o comportamientos más rudos, más fuertes en el plano de lo físico, en el plano del comportamiento, del afecto, rudeza, rudeza del trato. Este, que me dicen que me pongo algo como una serpiente y un brazalete, bueno, muy de Cleopatra, es un sentido de poder social y poder de la seducción. ¿Por qué creen que Cleopatra era la reina, la ama de la seducción? Brazaletes amplios, dorados y con formas ondulantes que igualan como serpientes, que están muy amadas, ¿no? Entonces, esa, este, pues al caso es, te seduzco con poder, sabiduría, dominancia, histrionismo, pero aquí mis chicharrones truenan. Entonces, todo va cobrando sentido, aviéntense un clavado en, ok, o sea, hagan la lógica de todas estas figuras. A ver, ¿qué otro tengo por ahí? Los sombreros. Entonces, miren, los sombreros nos ayudan para cubrirnos del sol, regularmente tienen la parte superior que tapa en la cabeza y como un ala, ¿no?, que es la que va dando vuelta. Entonces, están los vaqueritos, ¿no?, que tienen su curvita y ya por ende nos hablan de intrépidos, porque son forma aerodinámica, es para gente intrépida, muy aventurera. Sombreros simples, que son así como que muy, este, o sea, casi, casi dándole forma a la cabeza, esos y los de honguito, con poquito de la alita de la solapa que le ponen, pues bueno, es que está como que en la simpleza, en la regulación, siempre y cuando uno nos tape la cabeza. Si nos tapa la cabeza, pues acuérdense que nos va a invalidar, pero es como caer en conformismo este tipo de sombreros simples. Los sombreros como que se llaman chistera, ¿no?, y que de copa, así largos, están haciendo una extensión del plano de la mente. Entonces, mucha, como muy elevados, como, fíjense, los ponían muy catrines, ¿no?, elevados, con pensamientos excedidos, muy fanáticos, pertenecientes a sectas, ideologías muy por ahí, este, todo tipo de sombrero que implique como estas curvitas que le hacen doblez y que tienen las hojitas así para arriba, las alitas, pues son de los intrépidos, es que nos da forma aerodinámica, aventureros intrépidos. Hay otros sombreros como más de gangster, ¿no?, que serían como coquetones porque hacen ondulación en la parte, en las formas que tienen. Entonces, seduciré a través de lo intrépido que soy. Los colores, pues ya le adjuntan, ¿no?, que es rojo, que es rosa, que todo lo que hemos hablado el día de hoy. El piercing, pues el piercing al final es una perforación. Me la hago en la ceja, me estoy cortando mi fuerza de voluntad. Me la hago acá en el mentón, fuerza de voluntad, sexualidad, procesos hormonales. Piercing en la nariz, bloqueo de las emociones, dificultad para poder disfrutar de las experiencias del enamoramiento. En la lengua, me estoy cortando la capacidad verbal, mi magia personal de la palabra, que me la puse en la nuca. Es una perforación, o sea, los piercings son perforaciones, entonces me generan, me hago un hueco. Me hago ahí, me hago, estoy de alguna manera autoagrediendo esa parte que se puede bloquear, ¿no?, para activarse. Que se hagan piercing en genitales, que yo sé que hay unos que traen. Oiganme, se me están tronando su sexualidad, no conviene mucho. Aunque se vea padre en el ombligo, pues dependencias, el exceder la dependencia, quedarme estancado en la dependencia infantil, depender de otros, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Eso sería lo que le damos de interpretación. Así que, pues bueno, hoy por hoy estos son los accesorios que les quise mostrar. Sé que hay más cosas, pero con esto ya tienen para aprenderse muchos tips que les van a ayudar para conocer qué onda con la persona que está proyectando y no se da cuenta, ¿verdad? Y pues bueno, les quiero agradecer. Este, nos dice Alejandro Correa Aik, los tenis sucios, oye, pues descuido en tus pasos, tu camino, zapatos, tenis, lo que sea que no los cuidamos, es mi camino. Así que tírenme los rotos, los viejos, laven bien sus, limpien bien sus zapatos, porque es tu caminar hacia donde te diriges en la vida y no me gusta que los traigan horribles. Así que, vamos, caminen bonito. Cuando se pone pulsera en el pie, nos dice Mari López, pues estamos coqueteando con la parte primitiva, seducción, es totalmente un ámbito seductor, este, muy sexual, activando la sexualidad. Aquí, activando tus sentidos, activando tu sexualidad. Este, bueno, y luego la reina también, Cleo, los bombines, esos son como más de caer en pensamientos conformistas, fáciles de dominar, sombrero de copa, elevación de las ideas, ¿no? Este, va a pegarse mucho a todas las ideas, a lo mejor fanáticas, elitistas, crecerse en sociedad. Pues así está la cosa. ¿Qué les digo? ¿Qué más quisiera yo que quedarme aquí? Gracias a todos por sus comentarios, su participación, y hoy estuvo muy padre. Así que, vámonos con nuestros accesorios. Váyanse de fiesta, que hoy es viernes de quincena, pásenla excelente. Los invito a seguir el hashtag, el nuestro lo dice todo, activando tus sentidos. Y además, váyanse a seguir grafos y rostros en todas mis redes. Tengo videos nuevos en YouTube para que los chequen. Rosalinda García, grafos y rostros. Así que, les mando besos, abrazos, saludos, y váyanse a vivir una magia eterna este fin de semana. Que les dure muchísimo, que sientan que esté bien padre y que les rinda. Así que, adiós. Gracias. ¿Qué pasará? Va a llegar el día